Bueno, lo decíamos recién, estamos en el departamento de Chimbas, en la escuela Pestalozzi, donde se están reuniendo en este momento los alumnos de este establecimiento educativo, porque una noticia muy linda. A ver, se va a realizar, se viene realizando con instancias zonales y departamentales, diferentes ferias de ciencias, bien, donde los alumnos, con sus docentes guías, van presentando diferentes temas y proyectos. Y específicamente, esta escuela, entre otras 80, bien, ha sido seleccionada para participar el día jueves y viernes, ya me van a decir las docentes, bien, dónde es y demás, con este proyecto que se llama Un Tesoro Perdido, y habla sobre la nutrición, por supuesto, ¿no? Y estamos con Cintia, y estamos con los alumnos también, una de las docentes guías. Cintia, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a Modos Siesta. Buenas tardes, un gusto. Bueno, hermosa esta noticia, en la que los alumnos de la Escuela Pestalozzi van a poder representar al departamento el próximo, en unos días más, en la instancia provincial, ¿no? En la Feria de Ciencias. Sí, en la Feria de Ciencias, que se organiza todos los años. Este año hemos participado de la regional número 8, que abarca los departamentos de Chimbas, Angaco, San Martín. Bueno, y nuestro proyecto, Un Tesoro Perdido a la Nutrición, ha quedado destacado para participar de la instancia provincial, que se realiza este viernes en el Estadio Aldo Cantón, a partir de las 13. Bueno, el nombre lo dice, pero puede comentar un poquito en detalle qué han trabajado con los chicos durante todo este tiempo. Bueno, ellos han investigado todo lo referido a cómo los alimentos aportan diferentes tipos de nutrientes que le ayudan a los sistemas del cuerpo, a todos los sistemas, no solamente el digestivo, a desarrollarse bien. Y cómo afecta el área cognitiva y conductual de los niños en edad escolar. Importante también para aprender, digamos, grandes y chicos con respecto a la alimentación, ¿no? Sí, es un proyecto muy importante que tiene, donde podemos abarcar mucho. Ellos han salido, han investigado, han ido al centro de jubilados, que hoy está presente, y les han hecho encuestas, hemos podido ver una relación entre lo que es la alimentación del adulto mayor y la alimentación de los niños. Y bueno, promover hábitos saludables, que muchas veces nos hacen falta y son sumamente necesarios para las personas. Yo le voy a pedir a Rodi que muestre un poco el contexto, ¿no? Porque es una fiesta, le comento también a Jorge, a Luis, a los televidentes, es una fiesta para esta comunidad, no solamente para la gente de la escuela, sino de la zona donde han venido también, lo decía Cintia, la docente. Sí, la verdad que muy bien, ¿se portan así generalmente? ¿Se son de portarse bien? Sí, son hermosos. La verdad es que orgulloso de nuestros alumnos, alumnos del equipo directivo que nos ha acompañado, que nos ha apoyado, nos ha ayudado en cada iniciativa que hemos tenido para poder llevar adelante este proyecto. El proyecto es de ellos, de nuestros alumnos, que son en este caso ellos son los expositores, pero hay todo un grado atrás que ha trabajado mucho para llevar a cabo y llegar a esto. La verdad que es un orgullo muy grande para nosotras como docentes. ¿Cuántos alumnos son los que participaron en este proyecto particularmente? 42, 42. Y bueno, son ellos dos los que dan la cara. En algún momento, en algún momento habían sido noticias por cuestiones negativas, justamente en relación a la cuestión de infraestructura, y hoy tenemos la oportunidad de volver a visitarlos, pero con una buena noticia, una linda noticia, que hace a que pudieron pasar esta instancia de regional a lo que sería provincial, en esta feria de ciencias que se realiza todos los años. O sea, a media máquina, los chicos en los brazos, imagino si tuvieran todas las condiciones, ¿no? ¿Te interesaste? ¿Te gustó? ¿Estuvieron buenos los temas? Sí, estuvieron buenos y me gustó mucho. ¿Y qué es lo que más de todo esto es lo que más te gustó? Contame. Que te enseña que no podemos comer mucha chatarra. Ah, eso es importante. No hay que comer mucha chatarra, eso es muy importante, ¿o no? Sí. ¿Menos papa frita y más puré de papa? Sí. Bueno, Bruno, gracias. ¿Leonel como Messi juega igual o no? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Qué te gustó de todo lo que vieron y aprendieron en esta feria? Me gustó más sobre que las verduras lo dan nutrientes, lo dan muchas cosas. ¿Fruta o verdura favorita de Leonel? Mi verdura favorita es brócoli. Bien, ¿y la fruta? Fruta, la manzana. Bien, y yo le quiero preguntar a los chicos también acá, ¿son de comer fruta y verdura en casa, no? Sí. ¿Son de comer fruta y verdura? Sí. Ensalada, puré y la fruta también, no sé, naranja, mandarina, ¿cuál es la que más le gusta? Manzana. ¿Las mandarinas? Bueno, y les gustó, ¿no? Lo que se hizo a través de esta presentación, chicos. Sí. Bueno, bueno, nos alegramos mucho y también felicitaciones. Y este aplauso también va de parte de todos nosotros, para todos ustedes. También los aplaudimos de acá. La verdad es muy lindo, ¿eh? Sí, sí, los aplaudimos también desde el estudio. Cintia, muchísimas gracias. El diario se me encantó y hicieron a las 13, ¿no? Felicitarlos por todo el trabajo que viene realizando, ¿eh? No, 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 no.